Saludos y bendiciones, te habla el pastor Otoniel Fonti, que bueno poder compartir contigo hoy en una edición especial de nuestro programa para hablarte de algo que me apasiona, algo que Dios puso en mi corazón y en el de mi esposa hace un tiempo atrás y que hemos estado trabajando arduamente y me refiero a un proyecto que se llama la tribu internacional. La tribu internacional es un grupo de jóvenes donde estamos educándolos, preparándolos para que puedan defender su fe, preparándose las diferentes facetas de la vida para que puedan hacer el trabajo de creyentes donde quiera que vayan y podamos ver el reino de Dios establecido aquí en la tierra. Quiero que escuches esta pequeña entrevista que le hiciera a mi hija Joan Iris y su esposo Abraham. Ellos son parte del equipo de trabajo de la tribu internacional y durante todo el programa quiero invitarte, si tienes un joven entre la edad de 16 a 30 años, te invito a que vayas a latribuinternacional.com, allí encontrarás la registración, allí vas a ver todo lo que estamos haciendo y desde ya puedes ser parte de este gran proyecto. Sin más preámbulo, escucha bien lo que tenemos para ti durante todo el programa, si me estás viendo por el canal de televisión, puedes marcar el número que aparece en tu pantalla, si me estás viendo a través de una emisora de radio, escuchando debería decir, por favor vea nuestras páginas en el internet o tonielfond.com, allí encontrarás información de nuestro ministerio. Pero escucha esta porción de esta entrevista junto a mi hija Joan Iris Font y su esposo Abraham, estoy seguro que te va a bendecir y quiero que seas parte de la tribu internacional. Aquellos que ya me están viendo por televisión, no tengo, bueno no puedo esconderle una sorpresa, ya ustedes ven ahí a Abraham y a Joan Iris están con nosotros ahí en pantalla, por lo menos así saluden ahí eso. Aquellos que nos oyen a través de una emisora de radio, bueno vas a estar escuchando dentro de un momento a Abraham y a Joan Iris, Joan Iris es mi hija, Abraham no sé qué es todavía, pero verdad, es mi yerno en realidad, es mi yerno, así que usted lo va a estar escuchando en los próximos minutos, tenemos un programa especial, pero antes de introducirlo formalmente a ellos, quiero darte una vez más la bienvenida, gracias por siempre estar en sintonía, recuerda que estamos aquí para ti, para bendecirte, para comunicarnos contigo, para mantenernos en contacto y tienes varios medios a través de los cuales puedes hacerlo. Si me estás escuchando a través de una emisora de radio en este momento, recuerda que la mejor manera que tú tienes en este instante es ir a nuestras páginas en el internet o tonielfond.com o a través de todas nuestras redes sociales, tenemos personas disponibles para orar por ti, creerle a Dios contigo por un milagro, allí te vas a mantener en contacto con nosotros. Si me estás viendo a través de un canal de televisión en este momento, el número que aparece en tu pantalla es vital, ahí puedes llamar, tenemos personas disponibles en este instante para atender tu llamada telefónica, vamos a orar y a creerle a Dios por un milagro sobre tu vida. Pero sin más preámbulo, tengo aquí a Abraham y a Joaniri Ferrer, Guillermo y Joaniri, mi hija, realmente una gran bendición tenerles. Hoy ellos están en la ciudad de Orlando, Florida, allá están ayudándonos y trabajando dentro del ministerio, dentro de nuestra iglesia fuente de agua viva de Ponciana, ayudándonos en nuestra emisora de radio y también asistiendo y siendo parte de nuestra iglesia fuente de agua viva en Orlando, así que tienen las manos llenas y también están con un grupo de jóvenes líderes a cargo de el movimiento de la tribu. Saludo a Abraham, saludos a Joaniri, ¿cómo están? Hola, muy bien, gracias a Dios, estamos bien contentos de estar aquí, así que muchas gracias por tenernos. Honor y privilegio. Bueno, estamos en enlace, estamos en la radio y queremos aprovechar en el día de hoy porque se acaba de abrir la inscripción para un nuevo grupo de jóvenes que quieran participar con nosotros en lo que es la tribu. Es un programa completamente gratis, los tengo a ellos para que nos hablen un poquito de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo. Te voy a dar, antes de hacerle preguntas a ellos y que ellos compartan con nosotros, la tribu es algo que surgió en el corazón de este servidor y de mi esposa hace ya un tiempo atrás, lo pudimos ahora desarrollar de manera internacional a través de las plataformas tecnológicas que tenemos y básicamente es para jóvenes entre las edades de 16, originalmente hasta 24 años, lo extendimos hasta los 30 años y la idea es darle un espacio a nuestra juventud donde puedan tener un currículum para aprender, para desarrollar su fe, para fundamentar su fe, para defender su fe, aprender los fundamentos de familia, aprender los fundamentos de la fe cristiana, aprender los fundamentos de emprendedurismo, pero sobre todo crear una comunidad de jóvenes que quieran hacer la diferencia en el mundo entero y que se llenen de palabra, de fe, de bendición durante un periodo de por lo menos 10 meses interactuando con nosotros en vivo, en zooms, verdad, en pláticas, compartiendo con otros líderes, emprendedores que nos ayudan a poder crecer y desarrollarse. ¿Quieres ir a inscribirte en este nuevo grupo? Ya tenemos sobre 2.000 en el primer grupo, tú serías del grupo, si me estás viendo en este momento, tú serías del grupo de la tribu 3, el tercer grupo que se iniciaría dentro de este proceso. Pero Abraham, háblame un poco dónde la gente puede registrarse, dónde la gente puede ir, aquellos jóvenes que estén interesados en recibir un poco más de información. Bueno, pues la página oficial es www.latribuinternacional.com. Ahí la gente se está registrando, ellos reciben un correo de confirmación, ellos hacen su cuenta como un perfil, como cuando uno entra a un Facebook, por ejemplo, haces un perfil, entras y ahí tú vas a empezar a recibir toda la información de una manera más personal. De hecho, ahí vamos a empezar a dar el seguimiento, porque aquí estamos sirviendo, como usted lo mencionó, Johnny Dillo, nosotros, pero también está Janemar y Luden, está Joey Gally, somos tres parejas que estamos atendiendo personalmente a los jóvenes y ha sido de verdad una, ha sido impresionante, o sea, inclusive para nosotros ver la respuesta de los jóvenes, la respuesta de la gente, cómo nos escriben, inclusive a veces nos escriben para asesoría o consejos personales también, porque esto se está haciendo una comunión, más allá de tomarlo, sino como que estamos haciendo una comunidad todos juntos, ¿verdad? Y la realidad es que esta semana fue bien chévere, porque nosotros tenemos reuniones todos los meses con los pastores, pero nunca podemos vernos las caras. Entonces, hace una semana tuvimos una reunión por Mirin, y fue la primera vez que nos pudimos ver todo, entonces ver que había gente de Venezuela, de Argentina, había gente de Ecuador, Colombia, y nos pudimos ver la cara. Gente de España, inclusive. Sí, nos pudimos ver la cara y compartir un ratito, pues fue diferente, porque estar hablando con ellos por correo, por Facebook, por Instagram, no es lo mismo a poder verlos y saber que ellos existen, y nosotros también existimos para ellos. Lo que quiero que la gente entienda con esto es que la tribu no es tan solo un curso que usted toma, que usted toma unas clases, no es nada impersonal. Sí, la meta es que cada uno de los jóvenes se prepare en 10 áreas en específico, y lo que hacemos es el fundamento. No estamos viendo a cosas todavía muy profundas, ¿verdad? Pero es el fundamento que creemos que todo joven debe tener para defender su fe, conocer lo que es la fe cristiana, conocer lo que es la palabra del Señor, conocer lo que es la familia. Y esos módulos se le van abriendo poco a poco a estos jóvenes dentro de la plataforma que hemos preparado. Pero como le explica Abraham y Joan Iri, aparte de eso, durante toda la semana y durante todo el mes, tenemos diferentes actividades donde los jóvenes pueden compartir, donde pueden compartir sus inquietudes, donde pueden hacer preguntas, donde podemos conectarnos, este servidor, las parejas que están atendiéndolo. Nuestra meta es levantar una juventud que esté preparada para enfrentar la fe, enfrentar los problemas que viven en nuestra sociedad. Y una vez más, nos gustaría que te registraras, que le dejaras saber a tus amigos, a tus compañeros, a tus pastores del programa que estamos dando, que yo creo que les puede bendecir. Y esto va creciendo poco a poco, y yo sé que eventualmente tendremos nuestro congreso de la tribu anual, tendremos nuestro, podemos decir así, capítulo, los diferentes países donde tendremos jóvenes enseñando estas clases. La meta es exponer a nuestra juventud a palabra de fe, no es algo para entretenerlos, es algo para jóvenes que estén comprometidos. Hay que estudiar, hay que leer, hay que prepararse, ¿sabes? Esto no es para vacilar, como decimos acá en Puerto Rico. Pero Abraham, ¿cuál ha sido tu experiencia? Tú eres un joven cristiano, naciste, ¿verdad? Un joven cristiano, bueno, que tienes un testimonio, en realidad tus padres eventualmente se convirtieron, pero llevas muchos años en los caminos del Señor. ¿Cuál ha sido tu experiencia con estas clases, con lo que se está enseñando? Tú fuiste parte de la primera tribu, fuiste parte de ese primer proceso, de esos primeros cuarenta y pico de jóvenes que tuvimos graduados de la tribu. Ahora, ¿verdad? ¿Cómo tú ves lo que estamos haciendo? ¿Cuán importante es para jóvenes cristianos y creyentes entender lo que estamos dando dentro de la tribu? Bueno, para mí, la verdad, empezando por lo personal, pues yo desde los 11 años me crié en el Evangelio, pues prácticamente mi juventud, mi preadolescencia y siempre yo he tenido muchas preguntas, ¿verdad? Siempre yo soy una persona que me cuestiono todo, que me hago preguntas y siempre procuro aprender mucho porque quiero saber el trasfondo de las cosas. Y hay cosas en las que yo, la verdad, yo no encontraba respuestas, hay muchas cosas en las que yo no encontraba que alguien me explicara por qué sucedían las cosas, por qué pasaba esto, por qué la Biblia dice esto, por qué la Biblia nos enseña esto, o por qué sucedió esto en la Biblia. Y con las herramientas que nos produjeron en la tribu, en el ámbito de la iglesia, de la Biblia, de lo teológico, me abrió las puertas, me impulsó mucho porque te dan respuesta a todo, te explican todo y es de la manera bíblica, ¿verdad? O sea, es algo, créame que impresionante, porque si tú eres una persona que te gusta, que tú quieres conocer de Dios, inclusive, un paréntesis pequeño, el hecho de aprender correctamente lo que es la Biblia, la teología, los principios básicos, te abre la puerta a entender ciertas cosas de tu vida cotidiana, a comprender cómo es tu vida real, por qué los valores importan. Entonces, para los jóvenes, para las personas que tienen la edad para registrarse, es una herramienta porque te va a equipar en tu vida espiritual, pero lo que hace Dios es que te equipa en tu vida espiritual, pero es para que salgas allá afuera y tú seas una persona influyente en tu trabajo, en tu ámbito profesional, en tu escuela. Entonces, no solamente te va a abrir la cabeza en el ámbito espiritual, sino en la cabeza de lo que es afuera, pues, el mundo. Entonces, todo va de la mano, inclusive las herramientas que nos proveían en la tribu, no solamente hablábamos de lo que es la teología, sino también nos reunían con empresarios, nos exponían a gobernadores en la política y comprendíamos cómo realmente Dios se mueve en todas las áreas y Dios no nos excluye de lo que es el mundo, sino al contrario, Dios nos expone al mundo y que nosotros seamos esos jóvenes o esas personas con esa disciplina y con ese corazón y con esa enseñanza, ¿verdad? Para que nosotros realmente podamos hacer la diferencia en el mundo. Por eso yo creo que es súper importante. De verdad que a mí en lo personal me cambió. Bueno, y queremos invitarlos. Por eso estoy aquí, los tengo a ellos dos para que usted les vea aquí las caras. Están solo una de las parejas que están trabajando directamente, respondiendo a sus interrogantes, respondiendo a sus preguntas, conectándose con todos ustedes, ayudándoles dentro de este proceso de desarrollo a todos los jóvenes. Nos apasiona lo que estamos haciendo y lo que queremos es sembrar una semilla en el corazón de estos jóvenes que tengan las herramientas necesarias para pararse firme, para ser parte de este movimiento. Y no estoy creando, no estamos creando un ministerio nuevo que se llama La Tribu. No estamos buscando adeptos para fuentes de agua viva. La gente me pregunta por qué La Tribu. Bueno, pues cuando pensamos en un grupo, un nombre para el grupo, pues pensamos quizás en algún nombre muy espiritual, muy santurrón, verdad, o quizás ponerle. Pero al fin y al cabo le llamamos La Tribu porque es un grupo de jóvenes conectados y pensando hasta en el Antiguo Testamento, en las tribus de Israel, crear este grupo de jóvenes nuevos que sean parte de esta nueva tribu de jóvenes que le crea a Dios, que tienen verdad, que quieren fundamentar su fe y que realmente están buscando prepararse para su futuro. A ese grupo de jóvenes que estamos buscando. Bueno, interrumpo esta entrevista por un momento para recordarte de qué estamos hablando y por qué quiero, de verdad, que seas parte de este grande proyecto. Bueno, estamos hablando de un proyecto que Dios puso en nuestro corazón hace un tiempo atrás. Se llama La Tribu Internacional. En este lugar estamos conglomerando un grupo de jóvenes que están preparándose, que están creyéndole a Dios por cosas maravillosas, por cosas grandes. Entonces, estamos preparándolos en todas las áreas de la vida para que estos jóvenes tengan los recursos necesarios y el fundamento necesario para defender su fe, para crecer, prosperar en el mundo que estamos viviendo. Hoy estoy entrevistando a mi hija Joaniri y a su amado esposo Abraham, que son parte del equipo de trabajo que nos están ayudando a atenderlos a cada uno de ustedes. ¿De qué se trata La Tribu Internacional? Bueno, son 10 módulos. Cuando hablamos de módulos, son 10 clases con 10 temas, 10 módulos, que cada uno de esos módulos contiene una cantidad de clases que tú vas estudiando poco a poco, de forma virtual, en tu tiempo, en el momento que tú puedes. Pero por causa de ser parte de estos módulos y de estar estudiando específicamente en La Tribu, tienes acceso a otro tipo de material, de conexión con nosotros. Una vez al mes, por lo menos, me reúno con los jóvenes en el mundo entero. Hacemos entrevistas con gente importante, bueno, en fin, te queremos ayudar. Así que joven de 16 a 30 años, quiero invitarte para que vayas y te registres en latribuinternacional.com. Allí vas a encontrar todos los detalles de todo lo que te estoy hablando y mencionando en el día de hoy. Continuemos un poquito más aquí en esta entrevista, hablando de todo lo que hacemos en La Tribu Internacional. Una vez más, junto a Abraham Ferrer y mi hija Joaniri, que son una de las parejas que me ayudan a atenderlos a cada uno de ustedes, que son parte de este grupo tan especial. ¿Cuál ha sido tu experiencia con alguna de las jóvenes o jóvenes, verdad? ¿Cuál ha sido los comentarios en estos días? Hace unas semanas atrás, vimos la primera joven que completó el primer módulo y que fue e imprimió su certificado, verdad? Cuéntanos un poquito cuál ha sido tu experiencia de responderle a esta juventud y de ver lo que está pasando en sus vidas. Bueno, pues algo que me ha gustado muchísimo es la cantidad de gente que se ha mantenido al día y que ha sido sumamente disciplinada. Nosotros hablamos con ellos, cuando le digo la verdad, todas las semanas hablamos mínimo con ellos uno, dos, tres veces a la semana. Y para mí fue bien especial verla imprimir su certificado. Pero algo que me gusta mucho de la tribu es que, como hemos mencionado, no es solamente conectarse en una plataforma, ver unos videos y ya me desconecto y cumplir con lo que tenía que cumplir, sino que también les tenemos tareas donde ellos pueden sentarse a pensar en lo que acaban de ver. Así que pueden poner en práctica, de cierta manera, lo que están aprendiendo. Y para mí ha sido sumamente chévere. Me encanta que cuando yo nos escriben, ¿cómo voy con mi progreso? ¿Ya terminé? O mira cuánto falta para que me entreguen el próximo certificado. Que en esta semana, para los que ya son parte de la tribu, van a estar recibiendo su certificado del módulo dos. Y ya esta semana también abren el módulo tres, que para mí está espectacular ese módulo. Así que la realidad ha sido increíble poder hablar con ellos, conocerlos a través de Instagram, verlos esta semana, como dije, ¿verdad? No es lo mismo, me siento que con correos electrónicos, estamos como que si fueran escribiendo cartas a mano a personas de otros países, pero verlos y saber que existen y compartirlos y escucharlos. Y esta semana, la verdad, me impresioné muchísimo porque tuvimos una reunión por Zoom, una reunión por Zoom meeting con un empresario, y escucharlos a ellos hablar y escucharlos a ellos las preguntas que les hicieron. Yo estaba sorprendida y dije, wow, son preguntas tan inteligentes. O sea, son preguntas que uno a veces ni piensa. Y la verdad, me sorprendió mucho verlos y compartir con ellos. Y para mí ha sido sumamente especial crear este grupo de amistad. O sea, no me imagino todas las otras personas de todos los otros países que se van a conectar y también poder conocerlos y compartir con ellos. Sé que va a ser súper chévere. De verdad que es un periodo de crecimiento, de desarrollo. Mientras seguimos hablando, nos quedan un par de minutos más. Pero ¿dónde los jóvenes pueden ir? ¿Dónde se pueden registrar para este nuevo módulo, para esta nueva temporada? Bueno, pueden ir a www.elactivointernacional.com y el registro es sumamente sencillo y es completamente gratis. Y antes de que abran los primeros módulos, al tú registrarte vas a tener acceso quizás a dos o tres clases de introducción que nosotros tenemos disponibles para que tú entiendas cómo va a funcionar, que puedas ver que los módulos van abriendo semanal, porque no es como que te llenamos de los 10 meses de cantazo, sino que todo tiene un proceso, tiene un tiempo. Así que van a poder ver los videos de introducción y saber de qué se trata. Y pueden ingresar también, al momento que se registran, van a poder ingresar a nuestros grupos privados en Facebook, en Telegram. Así que no es como que se inscriban y van a esperar a que inicie el módulo, sino desde que se inscriben, ellos empiezan a llevar un seguimiento junto con nosotros donde tenemos dudas y podemos hacer ciertas reuniones en Zoom, donde nos vemos la cara, les explicamos. Así que es una comunidad impresionante, pero donde se aprende, donde todos piensan y pues la verdad es increíble lo que está sucediendo con la tribu. Y algo que queremos aclarar, que me parece muy bien que ustedes dijeran, esto no es un curso que tú vas a tener todas las clases ahí a lo loco, porque la verdad es que es profundo. Y la idea no es que tú termines los 10 módulos para tener un certificado y terminar. No es una competencia. Exacto, no es una competencia, no es un instituto teológico que tú vas a tener que cumplir con unos exámenes, pero sí es profundo y queremos que vayas paso a paso, que vayas viendo cada video, meditando lo que estamos compartiendo, que estamos verdad en ese sentido. Y realmente es una gran bendición. Yo quiero invitarte que motives a tus hijos, que motives a tus nietos, que nos ayudes a repartir la información. Si hay algún pastor que nos quiera ver, que se quiera comunicar quizás con Abraham y con Juanir, que son los que tengo aquí ahora, hay dos parejas más que nos ayudan. Son jóvenes que están casados. Está Ludin y Yanaymar, que también es mi hija, mi segunda hija. Ellos viven en Guatemala. Están allá en Guatemala viviendo por un tiempo, pero desde allí nos ayudan. Y también tenemos a Joey y Galibet, que son nuestros líderes de jóvenes o prejuveniles aquí en nuestra iglesia. Son estas tres parejas las que me ayudan a hacer todo este trabajo. Algunos de ellos se van a comunicar con usted. Si usted es pastor y a usted le gustaría quizás inscribir a sus jóvenes o motivar a su iglesia dentro de todo este proceso, siéntase bien, verdad, abierto en hacerlo. La meta nuestra, vuelvo y repito, no es crear un ministerio, crear una iglesia. Nuestra meta, ya tenemos nuestra iglesia en Puerto Rico, con nuestra meta es darle a nuestros, a los jóvenes en general, unos recursos, exponerlos a gente de fe en todos los ámbitos. Este año tenemos una gama y un listado gigantesco de gobernadores de Puerto Rico, líderes de otros países, líderes políticos de otros lugares, gente que les va a enseñar, que les van a exponer de la palabra emprendedores, empresarios, gente que le van a sembrar una semilla de fe. Al fin y al cabo, si usted tiene buenos jóvenes preparados en su iglesia, va a ser una gran bendición. Automáticamente, sé que hay mucho que decir, pastor, pero pásenme el currículo y demás. Bueno, no tenemos un currículo, tienen que tomar la clase. Y lo que usted puede hacer, pastor, es dígale al líder de la iglesia que se inscriba y que coja el curso. Y mientras vaya viendo, cuando abramos el próximo curso, quizás lo comparte con sus jóvenes y a lo mejor hasta esto te puede servir a ustedes como grupos en su iglesia, donde, por ejemplo, por los próximos 10 meses, los jóvenes que están inscritos dentro de la tribu de su iglesia pueden compartir esto como un devocional, pueden compartir esto e intercambiar ideas. Y en sus grupos pueden compartir todo esto que estamos hablando. No hay nada que comprar, no hay nada que pagar, simplemente el precio de atreverse a estudiar y a estar ahí. Bueno, ya no me queda mucho tiempo. Tengo que terminar este programa y espero que te haya inspirado a ser parte de la tribu internacional, que le dejes saber a los líderes de tu iglesia, a los jóvenes de tu iglesia, a todos los jóvenes que conozcas, que realmente hay un grupo de jóvenes en el mundo entero que están creciendo, desarrollándose y están listos para defender su fe. Ese grupo está en la tribu internacional y allí quiero ayudarte junto a mi esposa, darte la mano y caminar durante mucho tiempo juntos, mostrándote cómo poder ser un creyente en los tiempos que estamos viviendo. Así que te invito, joven, no importa de qué parte del mundo, es completamente gratis. Ve a la página latribuinternacional.com, búscanos allí, regístrate y automáticamente comienza a ver cada uno de los módulos, termina cada módulo, gradúate en la tribu internacional, hazlo a tu paso, algunos irán más rápido, otros irán más lento, pero no importa, ve a tu paso. Lo importante es que lo culmines y que tengas ese fundamento necesario para que puedas seguir creciendo y alcanzando el destino de Dios para tu vida. Búscanos allí una vez más en todas las redes sociales como Pastor Otoniel Font, búscanos en el internet otonielfont.com, únete a este gran proyecto en latribuinternacional.com, es completamente gratis. Ahí encontrarás todos los detalles de esto que te acabamos de explicar. No sabes cuánto me alegraría verte allí y ser parte de tu desarrollo, de tu tiempo de crecimiento durante esta temporada. Te bendigo y espero que me vuelvas a sintonizar en otro programa más. Gracias por haber acompañado al Pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet, www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del Pastor Otoniel Font.